¡Hola a todos! ¡Una comunidad favorita y me he acompañado de Red Dead Redemption 2! Después de un largo tiempo de... ¡Oh, por Dios, ya me he olvidado yo de esto! ¡Sí! Después de un largo tiempo de Niato, por haber estado jugando a Spyro, terminándome el XCOM y terminándome el 11-11 Memories Redol. Así que no me queda combinar esto junto a Spyro. Vale, ¿qué misiones teníamos? ¿Qué misiones teníamos? Tenemos... No recuerdo el orden, así que... Las que me pillen cerca. ¡Ah, es verdad! Dije que quería hacer la de... Y es verdad. Quería hacer la de esta gente. Este es Dutch, ¿no? Sí, Dutch. ¿Quiere algo? Y Lenny también quiere algo. Pero yo no quiero nada con ellos. Yo ahora mismo lo que quiero es ir a hablar con John para hacer la misión de esta gente, de... Y Hossi. Vale, vamos a ir donde John. Vamos a ir a la J. Mi caballo requiere de limpieza. ¿Dónde está mi caballo que requiere de limpieza? Está atado cerca. No tiene atado si sirva para llamarlo en el campamento. Pues vale. Yo creo que también estoy un poco en la mierda. Ya echaba de menos... Otra cosa. Vale, espérate. ¿Por dónde el coño cruzaba? ¿Puedo cruzar el río? ¿Ah, si limpio el caballo? No pone que suba. O sea, lo del corazón del caballo no requiere limpieza entonces. Otra cosa lo que quiere. Porque, por ejemplo, la resistencia en el auto... Espera. Que la voy a cuidar un momento. Dame un momento. Uno por aquí. Y otro por aquí. Ala. Me voy a entrar a puta casa. Quería... Ah, esto. Quería limpiarla. Porque parece que la tengo en la mierda. A ver. Que puedo ofertar. Tiene óxido. Limpiar. ¡Limpiar! El poder de limpiar. El trapo. El alcohol. Ya está limpia. Como nueva. Bueno, esto es un poco de gasta ella, ¿eh? O quizás por el... Por el efecto visual o algo. Voy a saquearos. A los dos. Y no puedo ver que lo que... ¡Ah, una caja fuerte! No, no. Quiero cogerlo. Han robado una caja fuerte y estaban abriéndola cerca de mi... Bien. Cerca de mi banda. Es un buen sitio para abrir una caja fuerte. ¿No puedo reventarla? Pues no. ¿Y llevármela? Tampoco. No puedo hacer nada con ella. Vamos de aquí. ¿A dónde, John? Ahora yo solo me queda recordar los controles de este juego. Más o menos. Saltarle al caballo. No, hombre. No sé el puto tiempo que voy a pasarme el... El maletido 3 de Redemption 2. Porque esto es una de dos. Si me lo quiero pasar pronto, requiere sesiones largas. Y... Uf. Bueno, soy como ayudante del cherry. No puedo usar más ni causar problemas en roads. Cierto es. Y aún así se ofrece una recompensa por mi persona. Hmm. Hay algo aquí. Ah, un vagabundo. Ah, el vagabundo es un antiguo sheriff. Al que por mi culpa despidieron o algo. ¿Qué te quieres bajar del puto caballo? Como soy sheriff, ahora tengo que trabajar. No. 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 I used to be a gentleman. Jeremiah Thompson. Comps instead. Good for you. If that's anything to boast about. They took everything from me. Who did? They. And what did they take? My whole life. A whole way of living a career. I stole a lot of things. But that's quite a lot to steal. Look at me here, living in the shit and the mud. No, I'm sorry. My whole house. The house my grandfather built. It's all dilapidated and destroyed. Repossessed by the bank. No, sorry to hear that. I was supposed to live a different life. Me too. If only I could get my old things back. Personal mementos. A watch. Old pistol. My ledger. Where's this house again? Compson Stead. It's north of Scarlet Meadows. Banks says I can't go near it. I'm living rough over by Eris Field. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Time. Time is hell. ¿Te importaría marcharte en la dirección en la que deja el caballo aparcado? ¿Ves? Así, no sé, como... Sutil misión. ¿Dónde está, por cierto? Mido, no estaba arriba. No estaba en medio, ¿no? Albert Mason... No, ese no es. Ocultar info. Sí, claro. No la quiero poner. ¿Aquí? No, porque esto es Rowery. Ah, esto es lo del... Lo del atraco este. ¿También has descubierto ese sitio? Estos roads. Que aquí hay otra persona que quiere temas. ¿Dónde coño estaba el sitio ese que él me ha dicho? ¿Aquí? Y el Maya Comson, sí. Aquí está. Comson Steel. Las iniquidades. De la historia. Hay dos nuevos, esa palabra. Ahora lo mato. Sin querer con el caballo a lo arropello. No hay nada abierto. Vámonos, porque supongo que será temprano. Y aquí hay otro. Que no sé si será el chaval al que rescate. No. Este, ¿quién es? ¿Te puedo solucionar el caballo? No puedo. Vale. Y van dos misiones. Buenas. Buenas, he dicho. Que bajito se escucha. No. No. Am I sitting in the wrong place? Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself a fine day. And I apologize for any offense. I'm having inadvertent the cold. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? Or I was irritating in nature. Or I was some know-it-all big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture. So they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt like I got off lightly. Imaginative bunch. Yes, but no great love for my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, down the way. Stay here. I'm sort of forced to. Please, don't go to any trouble on my account. Hmm, parece un evento interesante que realizar ex... Hmm, parece un evento interesante que realizar ex... Macomb Zen. Bien, Macomb Zen. Ah, de hecho es una misión que me han puesto, pero obligatoriamente. Es un evento que tengo que hacer ahora sí o sí. Vale, porque eso sí que pasa con algunas misiones que son de en plan, hazlas ahora. Y otras más en plan, sí, 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 si pasa por allí, pues, tú sabes. Pásate. Y ya recuperas esto que es mío. Se ha notado el como... Madre mía. Qué imagen. Echaba de menos estos planos. No, echaba de menos. Está muy lejos ese sitio. Me cago en su padre. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? A ver, el río de aquí enfrente lo puedo cruzar por el puente que tengo aquí. Pero para llegar hasta ahí... Sí, sí, sí. Me veo también donde me acabo de meter. Su puta madre. Pues lo dicho, es que no sé si de... A ver, no quiero dejar de Redencho, no, obviamente. Y la serie es tan... Bien, bien, bien. Has hecho un buen control de caballo. Buen control, buen control. Caballo, ¿quién es puto frena? Madre mía. Buenos días, señor. ¡Me sé, cabullo! ¡Me te reviento! Pero es que esto es jodidamente largo para una serie. Jodidamente largo. Incluso en directo de dos o tres horas voy a tardar la puta vida en pasarme este juego. Ya no... Estando a 20. Estamos a 20 de noviembre. Todavía me tengo que pasar el Spiro. Y obviamente también quiero pasarme varios juegos. No quiero... Es que dejarlo tirado no quiero, pero... Reducí en plan las horas de juego del Redencho. En plan, yo qué sé, jugarlo solamente... Un par de... De los cinco días que he streameado, jugarlo dos, nada más. Y los otros tres a otro juego. Que pueda acabar más ligero. Por el pantámico cobrilos. Cuidado por donde... Yo no sé si este lago... ¿Curre? Espero que no. Uy, viene algo por el agua, ¿eh? ¿Un pescadillo? Espero que sea un pescadillo. Localiza el carro del médico. Hostia, que esto es barrentero. Shh... Hay gente. Shh... Si me... Hostia, está el... Quizás antes haya atacado. ¿Quién coño me dispara? ¿Me han disparado a mí? Ah, sí. Me han disparado a mí. Me llevo el carro del médico. Que os follen. Y mi caballo, le dejo ir grabando. Ah, pobrecillo. Tumor. Muero los efectos de la nebla. Me petardé el audio a veces. Quiero decir, suelta como un... Como un pequeño pescadillo de audio. El Spiro me lo ha liado. Me lo ha liado. No sé si reinstalar. Veo una diligencia disparada. What? Tío, ¿te importa sacar un arma? No sé si piensan que soy yo el malo de la película. He muerto. No sé si piensan que soy el malo de esto o... Son los malos ellos. Eh... Gracias por el follow. Tiz... Tiziano2V? Sí, Tiziano2V. Ah, mira, tengo el carro del tirón. Perfecto. Doctor A. Renau. Propietario. Pero a diferencia de en el primero, este sí parece más un médico. Más que un... Curador milagroso. Un curandero. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Morgan? Entonces, no sé qué hace contigo, compañero Redemption. Mmm... Prepara el arma. Por lo que pueda pasar. Vale. Guarda el arma. Eres jodidamente largo. Y quiero jugar varios juegos más. Vale, ya estamos en el pueblo. O sea, ya estamos en tan asegura. Qué puto bonito. Debería dejar de repetirlo, pero no puedo. Voy a llevar un médico. ¿Ahora que voy a ayudar este señor? ¿Significa que voy a añadir un médico a mis filas de... Como banda? Bueno, otro médico. Porque ya hay... Creo que ya tengo uno, ¿no? ¿Cuál es la marcha rara de esto? ¿Cuál es la marcha rara? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué se ha caído? El carro del médico ha sido destruido. ¿Qué? ¿Disculpa? ¿Había una explosión que me perdió o algo? ¿Qué cojones ha pasado? A ver, la misión de John Maston... Ah, mira. Me ha metido directamente dentro del pueblo. Estúper fantástico. Me ha encontrado un poco por ahí, tira. ¿Sabes? ¡Mira quién es! No me quedé en ver ese coche de nuevo. No eres tú por eso. Las personas que no vas ver son los que lo han hecho. Yo lo digo que son los únicos que no son los que no son los ignorantes de Claude Hoppers en estos partos. Pero puedo vivir en gloria de esperanza. No, no era un problema, ¿no? No, era un placer. Bueno, déjame dar algo para tu placer. Ah, lo que tenemos aquí... Ah, ¿cómo es esto? Provide a un hombre atención, estará bien por un día. A enseñar a hacer uno, podría estar bien o menos. Yo aseguro que intentaré hacer esto. ¡Gracias! ¡Gracias! No funcionará por nada crónico. Pero quizás no necesitarlo. Bueno, si me ves en mis viajes, y estás en necesidad de algo, asegúrate de venir y decir hola. La viaja es segura ahora. Qué gran persona soy. Toma honor. Vale. Examinar documento. O sea, ¿aprende a hacer una medicina? Leer. Este trinco medicinal lleva milenrama. Los griegos usaron por primera vez variantes de esta receta. La mazzi, cuando se mezcla y hierve con ginseng, es un agravante purificador de la sangre y reestablece la salud con rapidez. Los indios lo llamaron medicina de la vida y lo usan para cortar fiebres y catarros. Llegaron la salud y aplicaron las heridas. Los chinos, que lo utilizan como analgésico potencial de la salud, lo emplean para tratar toda clase de enfermedades, incluidas las intestinales. Gran receta que nunca voy a hacer. Bien. Caballo. Eh, mira. No tienen ni trabajando. Malditos. Y mi caballo. Pues nada, me voy donde yo. Mmm, qué tentador es coger este carromato y llevármelo. Qué tentador. Asume que mi caballo se ha quedado allí donde lo dejé, ¿no? En el pantano. De hecho, puedo verlo en el minimapa. Uh, míralo. Allí se quedó. Pobrecillo. Entonces de la Play, por ejemplo, en el Black Friday... Eh, no lo comento, pero ahora mismo. Obviamente. Creo que todo el mundo lo sabe. Que esta semana es el Black Friday y han reducido de precio bastantes cosas. Por ejemplo, en el Wharton podéis pillar la Switch a 280, 290 euros. Con envío gratis. Juegos de Play han reducido de precio también algunos. Por ejemplo, Detroit Become Human lo han puesto a 20 euros. El Spiderman lo han bajado a 35. Un juego que tiene un mes y... Bueno, ya tiene casi los dos meses. Pero a 35 euros. Que el cual me he pillado, obviamente. Y no sé si meterme en él ahora porque, la verdad, estamos a... Entre Redemption y que quiero jugar otro juego que no sea de Play, quiero ver más de 30 FPS en mi cara. Pero a la vez quiero jugar el Spiderman porque sé que está chulo. He escuchado que está chulo. He visto un poco que está... chulo. Quiero darle. Buenos días. Y le pego dos tiros. Están dentro ya, ¿no? Por ahí tenso. Por ahí tenso. Que os ponéis muy tensos, compañeros. Cuánta tensión. En el estado con el Romeo, ¿no? Madre mía, le jodó los arbustos al jardinero. En el rojo no podría atravesar estos arbustos. Toma. Toma. Ni que tuvieran estas animaciones. Tampoco. Madre mía. Detalles. Putos detalles. Pues eso, algunos juegos de Play 4 bajos de precios y... Tema de informática también. Bastante. Te quedaste en este pueblo y te ayudaste a todos. Y en todos los lugares hay problemas. Y has conocido a mi partner, Arthur Morgan. No. Me conocí a tu hijo, el sheriff. Okey. Mr. Gray aquí dijo que tenía problemas con una familia. Una familia de degenerados. Oh bueno, nadie le gusta degenerados. A Haganer y sus hijos de enero. Los hijos de los dos. Los peronaron esta ciudad. Los mataron mi abuelo, sabes. Eso no es cierto. El problema es que no podemos ver si se puede llegar demasiado cerca. ¿Y? Tenemos oro, Yankee. Tenemos oro. No hay Yankee, amigo. No hay nada. Mi padre vino a la barra de Escotar. Soy escotilloso. ¿Y los Braithwaites? Los peronados. Los peronados. No sé. Los peronados. Los peronados. Los peronados. ¿Cuánto oro? Ciencias. Son los peronados. Los peronados. Los peronados. Los peronados. Los peronados. ¿Pero? ¿Pero? ¿Dónde vendemos estos peronados? En la Cámara de Clemens Cove. Los peronados por ahí. Los peronados. Los peronados. Y le damos 50 centos en el dólar. Señor. Tienes un negocio. Solo mantenernos fuera de esto. Públicamente, quiero decir. Mi sentido es que mantenemos todos los peronados fuera de la pública. ¿Cómo recuperar a tu propio caballo? Entra en una misión. 5.000 pavos por unos caballos. Yo que vosotros les pedía un poco más de dinero. ¿Ese no es mi caballo? Sí. Siempre me equivoco. Porque... Sí lo es, ¿no? Por las patucas. Y porque es bastante grande. Pero cuando lo veo junto a los demás es como... Me... Es como los demás. Sí, tiene la valla rota. Acá ahora estamos partiendo a las 5. Entonces, vamos a darle esto un poco más. Una hora y media, supongo, de episodio. De la cual llevo... No lo sé. Bueno, seguramente se quede un episodio de una hora. No. 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 No hay problema en disparar. No hay problema en disparar. Se nos hace pensar que estamos ahí buscando cargas. ¿Tres hombres armados? Si se hubiera armado si se hubiera que gastarse 5.000 en huesos. Deberíamos ir en la mano de atrás, pero... No hay que evitar que más preguntas. Son momentos de polvareda que se han cruzado Siempre en plan por delante de la pantalla También mola el efecto ¡Quita! ¡Te reviento! ¡Qué rápido se que la gente las cosas! ¡Las venga a buscar caballos! ¡Lugar equivocado! ¡Quería invertir mucho dinero! ¡Ide a la otra parte! ¡No, no, pasa, pasa, hombre! ¿Pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no fiarme? Se hemos entrado por la parte de atrás Aunque ellos ya no conocen, por lo menos a mí Bueno, no venía disfrazados, así que en realidad creo que no me conocen Aunque viene con el sheriff, lo cual sí Iron, ¿no? Me voy por medio del prado Estos tienen una casa como más grande, ¿no? Que ciertamente tiene mucho más terreno y todo, ¿no? Que los otros Probablemente Atar caballo A ver, espérate, quiero ver dónde ando Vale, sí, veis que estamos en los freightways Pero hemos venido por detrás En lugar de por delante En lugar de haber entrado como por aquí O por esta entrada de aquí Tú primero, has dicho, ¿no? Vaya puerta automática Un mozo de escuadra Ha dicho que me habla él Ah, no, yo Vale, vale Quería que era Morgan Quería que era John I hope so Heard you got some horses We always got horses Fine horses, I mean I don't get you, friend Yeah, you do, come on Listen, why don't you get out of here You, Scarface, and your greaser buddy Whoa I don't like officials We ain't officials We're connoisseurs Looking to do some breeding Come on now, partner Okay, fine, follow me These here are mainly the studs Available for purchase or for working That's what you're interested in What is your boy's interested in? We represent a famous stable and stud farm From Saratoga Is that so? Unofficially Of course This here is Cerberus Elimina al mozo sin hacer ruido Baja sigilosa Frijolero El tema de los pañuelos lo usamos tan poco Creo, o al menos yo El pañuelo Objetos Ahí Toma Este pa' mi Ah, se han puesto nervioso Caballo, tranquilizar Relájate, solo he dejado a cabo una persona Guiar Follow the leader Como si nada ¿Cómo se cambia la delta de mano? Va a pasar Siempre va con la misma camiseta Chiquillos Si te pones en medio De unos caballos Pues no es más que te atropellen Toma A ver, te ha tomado por culo A ver si le voy a dar un caballo A alguien que ve Ah, mira Entramos por aquí Esta fue la entrada Boom En el tobillo Coño, ¿le daré a alguien? Toma Poder niarse O sea, tiene que matar a sus propios caballos Esta gente Esto es de que el caballo Haga gilipolleces Con la cámara Uy, sí Seguro Tío He muerto Corre Corre, Jun 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 La puta piedra Un día que fue a hacer una ruta del agua En bicicleta con Con mi padre Con unos amigos Y todo eso Bajando una puesta por un capo Me chupo una piedra Literalmente fue algo como eso Pero en En una puesta hacia abajo Oh, no Eh, objetos Caballo No, objetos ¿Está aquí? ¿No la cuerda? Ahí está Oh, caballo Caballo Te vengo Vamos 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 ¿Cómo tenés a esta Clemens? Porque el caballo este no está muy por la labo De... Vale, vale Sí, sí, sí Está por la labo Está por la labo Va un poco lo suyo Pero... Pero... Pero me sigue Cambia la mano de... La mano de la cuerda De sitio Ya ¿Se acuerda? Me ha cortado ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ja! Va solo Me he perdido en algún momento Salud Aumentado al nivel 10 ¡Pum! Ven para acá ¡Mira el caballo de mierda! ¿Qué nos viene? Se me ha cortado la cuerda Acerca está el cuatrero ¡Hola! Dios, tienen cara de tonto Son gemelos, ¿no? I'm Clay Davies That's my brother Clive We're twins John Arthur Javier So what are you? Cuban No I don't like Cubans That so? Maybe Why, what do you care? You ain't Cuban Maybe I like Cubans ¡Oh! You're funny He's funny Ain't he funny Clive? Clive don't talk We're twins But I was born first He came out all yellow And black But he's okay Sure Sure Yeah I know these horses They ain't yours But I like you And I'll give you I can give you $650 for them Okay I was told we could get up to $5,000 for them And I was told the boon was made of ladies tears Only it ain't true Not one little bit But I like you boys But I ain't got more than $700 on me You want it? Or you want to ride them fellers into town And maybe someone there will hang you We're gonna need more than that I ain't got no more money, Pop Here Take it Or leave it Uh-huh All right You goddamn fool, Marston Ain't no one around here got $5,000, boys But nice meeting you See you boys again, I hope Come on Yeah Close the gate, Clive Leave the yarns upon us by one of that gray family Imagine we was gonna be wonderfully rich At the end of it we felt like prize idiots Si de esos 600 me quedo solo 100 La mitad que va pa'l bote y la otra mitad dividida entre 3 Que hijo de puta Puedes vender caballos a Clay y Clive en Clemens Cove Te pagarán mejor por los caballos robados que en un establo Pero no tanto por los que hayas comprado Te pagarán mejor... Vale No hay opción de intentar repetir el diálogo Vale, pues yo he hecho lo de una familia y quiero hacer lo de la otra Ahora que estoy aquí en tema de... En tema de entre uno y otro Aunque esta por suerte me pille mucho más cerca Vamos a ir a Joss y Matthews, pues Mmm... Déjeme Déjeme que no quiero una con usted Nico, no, que me está diciendo allí que vaya a pesca No 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 Buen día Mira el caballo Y mi caballo Santinilla, grisias Es que a lo mejor lo que hace falta es cepillarle Vale, es que no lo entiendo Let's go, boy Cepillar Ah, sí, así, así Pero ves, la salud del caballo no sube Por mucho que le cepille Sigue cepillando No suma, ¿verdad? No, porque si no saldría y que está subiendo Mi caballo se muere y no sé lo que le pasa Ah, pues le ha subido a tope la salud Pero luego me sigue saliendo el icono rojo No sé qué pasa aquí Vale, mira, esta vez viví por camino Aunque esté en una zona de se busca Pero aquí no me van a encontrar No voy a repetirme Ya he dicho muchas veces lo bonito que es el puto juego Es suficiente Pues ahora simplemente estaré resubiendo eso Red Dead Redemption y Spyro Que por cierto, uno de los capítulos de Spyro El que finaliza la serie de Spyro 1 Habré añadido un extra con el directo que ha venido antes de este Antes de esto he hecho un directo de Spyro Terminando el mundo que me ha faltado Y un mundo secreto Que te van a desbloquear A tener el 100% de todo el juego Así que Cuando lo suba ese último episodio Pues que tiene un extra Que a lo mejor no se ha visto Cuando hice el streaming el otro día Antes del que inicia Spyro 2 Y estos me las van a liar también Igual que los otros, ¿no? ¿Verdad? Por cierto, ¿qué dinero tengo? ¿Dónde puedo ver mi dinero? ¿Zurrón? 260 pavos Bien Y José ya está al adentro, supongo, ¿no? Buenos días Ha dicho pare ¿Es suficiente? Ni siquiera tengo que decirle el nombre de mi socio Que está reunido con ella Me molaría que añades el dato de que diga Oye, pues mira Precisamente hace poco me han robado unos caballos ¿Qué viene? Me han abierto la puerta de la mansión Toma Con mayordomo Obviamente de De un color Ligeramente tostado Diría ¿Verdad? En este camino, señor A gentleman To see you, ma'am So Your friend The other liquor vendor Hello Hello, ma'am Arthur, welcome We were just playing cribbage Arthur Morgan Mrs. Catherine Braithwaite Nice to see you again Apparently. So this one, he's big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Caligar Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, medals? She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Seems a lady can birth monkeys, after all. Can I drive? Nope. Voy con el chaval, yo al revés. El pesado que quiere parecer un ladrón de verdad. ¿Qué ha pasado ahí? Coño, pasó nada que le ha partido la boca a Ari. No, pero... Tío, ¿podrías dejarle conducir? Si él quiere que conduzca, ya se sacará el carneo, rodilla. Es super bonita esta escena. Ah, por qué bien. No, si él tiene que ir a ver en días aquí. ¿Qué? Sí, usando eso ahí. ¿Mónexión? Hora más rápido, ni kerosene, esa cosa. Donde que sería muy delicada, ella lo hacía. Lo que yo pongo es, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a usar mi puta de brazo? No, una mierda de b***. Hosea realmente eligió el chico correcto para ti en el manor, ¿no? Ah, él estaba dando a su propia familia. Una de estas familias que hagan un gancho en algún lugar, él piensa. Quiero decir, yo estoy por decirle a los ricos ricos. Yo amo los ricos ricos. Pero realmente me han dado algo de dinero en el final de todo esto. Hosea sabe lo que está haciendo. ¿No? ¿No? El maestro finagre de nada. Easy, easy. Hasta ahora, hemos destruido los brazos. Espera, todavía no. Hemos tratado de vender la luz de ellos. Ahora, estamos en esta lucha de la lucha, que estoy muy ansioso, por lo tanto. Ellos estaban diciendo que el hombre se despejó la seguridad de la seguridad después de ese negocio en el salón. Ellos solo robaron sus huesos, ¿no? ¿Eso fue tú? Dios mío. Entonces, vamos a ir a ir ahí, ¿no? Volviendo a la calle. No te preocupes, tengo un plan. ¿Habéis visto lo bien que conduzco? ¿Cómo? Esquivo todos los baches, no me como nada Absolutamente, mira ese paradito Creo que viene el tren En la vía digo, verá tú, que tengo tan buena suerte Que seguro que viene el tren ahora mismo Métale un poco tu barcaballo, ¿no? ¿Compañero? No, por ahí, no, por ahí, no, por ahí ¡Mierda! ¡Mierda! Pues ya está, ya no hay para allá Ya está Sin problema Pues ya está Me ha gustado el detalle De que ya me ha añadido el tema ese de que ¡Escóndense en el carro! ¡Mierda! para mirar por la rajita ay vaya justamente en la cinemática ¿qué quieres, chico? yo... 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 hay una cosa una cosa en el salón ¿qué estás hablando? bueno, estoy entregando las servicios no eres el usual driver ¿quieres un botón, amigo? aquí haz un poco un poco estoy nuevo quiero decir, no hay problema yo vine de Donegal en Irlanda ¿te lo dices? sí dijiste que no entendiste hay algún tipo de incidente en el salón en la ciudad me he dicho que te traigo esto aquí no te pregunto no te cuento 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 antes de que los oficiales llegaran ahí ok ok grabé de aquí así que te cuento llegar gracias, amigo tenga una bebida sean míralos súper amigos lo emborracha en un momento y ya está amigos del alma ah, Amish vale, que aquí era un Amish aunque Amish no lleva H pues menos mal que nos ha dicho que es del mismo pueblo hmm just over here eh, straight down the path here it's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in yeah when they said they was looking for more drivers in town I jumped at the chance I've never been a feather to kick a bit of honest work out of bed hehehe so, you folks been having a hard time with it, have you? yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood disgusting oh dear, oh dear I'm sorry to hear that, Amish sounds like you definitely deserve that drink you don't know the half just in there y no mira dentro del leto, dentro del paquete lo que hay no están borrachando en cero comado no saben que estoy aquí mmm mmm en el círculo, ¿no? para bajas sigilosas si ¿cuántas bajas sigilosas en un momento? coño, que le sale sangre y todo que le ha partido el cuello si no hay nadie vigilando el alrededor de todo el sitio no entiendo por qué esconderse ahí quiero decir, no hay nadie vigilando todo alrededor de la valla pueden coger un par de personas y ponerse a tirar botelladas de fuera, supongo, ¿no? here's how I feel we should deal with things you head over to the dry barn sure and you I'm gonna deal with the fields themselves we coat everything in moonshine and then we light things up with these little fellas here thankfully it ain't rained and that old barn over there should go up like a torch how many of these boys you think you need they should do it let's head out the bag suficiente me raya que a veces petardé el audio me raya, mucho hostia oh, no, no no, no oh, hey well, I-I thought the wagon already arrived this one didn't strange so, what you got there? tools, payroll okay drop it by the supply shed at the back of the fields sure see you later you hear die payroll yep let's get this job done first, okay Todo tuyo, compañero Todo tuyo Terminaré esta misión y finalizaré Más que nada por eso O sea, tengo que empapar de alcohol Todos los puntos que salen en el mapa, ¿no? Porque aunque yo no hice directos, he de que toque Hacer descanso y era hoy cuando podía hacer un directo Medio decente Verter alcohol Pero aquí no, ¿no? O sea, tiene que ser ya aquí dentro, en el campo de tabaco Ahí, ya puedes vertir un poco Ahí, ahí, ahí Ah, sí Ah, sí, así, así Verte, verte, verte Verte ahí, verte ahí Ya está Con ese chorrito es suficiente No sé hasta qué punto hay que esparcir esto Pero como lo he dicho, como los días de descanso son los días que voy al gimnasio Allí no pude porque estuve un poco chungo Y tengo que compensar yendo hoy Así que por eso hago el directo Y quizás después de la noche pues hago otro Quizás Solo quizás ¿Quién sabe? Aunque puede que no y que me ponga a tita ya El vídeo que me toca Porque lo llevo con retraso No te den la vuelta No te den la vuelta No te den la vuelta Tarda lo suficiente como para no darse la vuelta Estupendo Ah, sí, 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 sí Regalo bien, regalo bien Cada planta del puto campo tiene físicas Y está modelada No es un plano Como ocurre con las hierbas Con los céspedes y esas cosas Que no me fío que se dé la vuelta cuando yo vaya a pasar Ups Me pillaste Fui detectado, güey Mi mierda Es que no sabía Sabía que en el momento que yo fuese a cruzar Se iba a dar la vuelta al hippie Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ay, por cierto Creo que como al Esto que me encanta tanto mirar últimamente Vale ¿En serio? ¿En serio tengo que tragarme otra vez todo esto? Madre mía Oh, hey Bueno, yo pensé que el vehículo ya llegó Este no No ¿Fraig? Entonces, ¿qué tienes ahí? Más recursos Pároles Ok Donde Pároles 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 Ok Adiós 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 Uy, me acabo de dar cuenta de que pone arriba 100% Asumo que es la cantidad de alcohol que tengo Y que tengo que vertir Así, 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 vierte, vierte, vierte así ¿Puedo vertir mientras corro? No Para vertir sentadito Así, así, así Uy, pues entonces tengo que vertir un huevo Porque yo solo vertí alcohol en estas zonas En estas dos zonas y en la de ahí enfrente Que por cierto está el guardia ahí, que ese no tiene luz Uff, antes sí tenía Lol, es procedural también los guardias que aparecen Bueno, procedural Hay como variantes o algo Porque el guardia de antes tenía linterna O a lo mejor es que la guardia continúe y ese es otro guardia que se ha turnado con otro Ahí está Así, así, así A ver, por ejemplo, este también tiene linterna Pero este ahora no tiene linterna Ahí está Corriendo un poquito no se dan cuenta A estas alturas del mes Seguirá habiendo mucha gente streameando red de Redemption Hace ya unos días que ha pasado su punto Más que nada por cara a hacer el puñetero Pokémon Con su puta madre Que a ver si Si consigo pedírselo a A el que sea que me lo deje Para pasármelo por aquí Pues todavía me queda la mitad del alcohol Menos Ah, vale Ya está Él está allí, ¿no? Es aquel Ah, míralo, para allá va Míralo al tío Puto ninja Ah, le tira el El botijo Míralo con el cuchillo afuera Madre mía Que de sangre sale Ah, el de este desecado, ¿no? De las hojas de tabaco ¿Y si le robo antes de que lo...? Espérate que lo robe, hombre Ahora me dice Tío, ¿por qué has robado a alguien? Equipar botellas incendiarias L1 Ah, vale Que es L1 una vez Toma Falla Vale Me he equivocado Boom Como la misión del Far Cry Ándate Toma Toma Edivina a los guardias Let's go Espérate, no saco Saco un arma de verdad, coño Es decir, no saco el arma de nosotros ni nada Aunque es clara de noche Así que, dudo que nos vean Uy, ya estaría Además, esta gente tiene que tener un juego con los guardias, ¿no? Boom In your mouth Eso pega muy... Es tiro por tiro Es como un... Como un francotirador In your pecho ¿Puedes ponerte a cubierto Morgan, tú? Está recargando Me cago en tu vida Ya, hijo mío Va a siete balas Tardan media vida en recargar siete balas Sí, es verdad Me hemos quedado sin caballo Ahí lo lleva Madre Al final Al final vamos a acabar arruinando a las dos familias Y de alguna manera van a acabar al final Estando las dos en contra mía En plan Hmm Porque uno me contrata Pero lo ahorrarán bien Y al final con la dontería Digo yo que algo sospecharán, ¿no? No me gusta nunca esta arma que llevo Hostia, el borracho Bueno, el borracho El tío que le ha ayudado Bueno, el tío que me ha ayudado Por lo tanto, les hemos... Literalmente les hemos fastidiado el negocio Pero vamos Al... Al cien por cien, casi Coño, no hay nadie ahí Dios Lo raro es que se mantenga los 30 FPS ¡Pum! Pecho ¿Qué cola de caballos que tiene que haber aquí? ¿Por qué no pilláis cualquiera? ¿Qué? Hace dicha la cena Si va a matar a él Pues por mí Ningún problema, ¿eh? Pero te ha dicho algo de en plan Caballo Analizar Liberar Ah, vale, vale Vale, sube Espera son Ah, que está... Vale, está cogiendo el dinero del... Del delce de suministros ¿Cuánto dinero ha pillado? Espero que haya pillado mucho Madre mía Las escenas tan peliculeas Que te... Moro a un huevo Está un poco... Está un poco encargarita el caballo Por el tema del fuego y todo eso, supongo Relaja, relaja ¡Uy! Mira que realidad son ¡Ah! El obstáculo Coño, se me está matando a todo el mundo Prácticamente no lo que hacen, ¿eh? ¿Eso es del juego? El camión fuera Voy a salir No le vale pagarnos bien Al final que he hecho las dos misiones de la familia ¿Una secundaria? Y... Diría que ya está No sé si habrá llegado la hora de gameplay Porque he hecho 35 minutos de juego Mmm... Si no he hecho la hora Se ha quedado casi en la hora Si, ni siquiera nos siguen En esas nubes Sí, claro ¿Por qué no? Siempre cuando se lo hace Cirmática A ver, entonces esta misión que acabo de hacer Por ejemplo, yo ahora mismo Sería Carne de caballo para cenar Los placeres del tabaco Acabo de hacer los placeres del tabaco O sea, la siguiente misión Tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Todavía no llega ni la mitad de las misiones que tiene este capítulo A ver, a ver 4.000 pavos 850 2... ¿Qué ocurría? Tío, ¿por qué? ¿Por qué te cuesta tanto Que salga el indicador de aparcar caballo aquí? Ay, que este ni siquiera es mi caballo Que le den ¿Dónde está Josi? Aunque ya manda el dinero Así que en verdad ya da igual Pero quiero Voy a venir aquí al campamento A invertir mi dinero En cosas para el campamento Bueno, para la tienda no puedo Porque parece que me hace falta pillar carnes Pieles y todas esas mierdas La siguiente misión quizás hacemos la de Dutch O quizás antes la de La L que era Lenny, ¿no? Porque Dutch supongo que será la importante Pero ya que estoy aquí para pillar las municiones ¿Por qué no? Ah, que no hay No, sí, sí que están Están... ¿Dónde? Ah, flechas Bueno, sí, venga, cógela No sé cuántas flechas tengo Flechas Y ahora voy a venir la caja de botín Me voy a abrir una loot box ¿Por qué hablo al ritmo? Contribuir Contribuir Cero dólares Si yo no contribuyo a esta banda La banda se va a la mierda Dar objeto No quiero darle el lingote de oro La verdad A ver Donar esto El anillo de platín Vale, ese anillo de platín Lo que puedo vender Es que son cosas que se pueden vender Yo no quiero darle esto a la banda Yo quiero dinero para mí Anillo de plata Y otro Y otro 10 pavos con un reloj de bolsillo de oro Yo meto un par de ellos, venga Algo así ¿Cuánto he donado? 42 dólares Bueno Y el libro de cuentas A ver si puedo pillar alguna mejora Entre los 42 dólares esos y mis 480 Vale, tenemos medicina Algo con efecto Teníamos 50 dólares Ah, reabastecer para que haya Vale, 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 vale Las comidas Cierta apariencia Tampoco Mastar Demascar Productos Munición y armas Potencias de fuego Y el alojamiento para todos Voy a pillar esto En verdad Dale fuerte Pa' todo el mundo Ahora ya no tenéis que dormir en la intemperie Más o menos O al menos podéis protegeros del sol Ya, voy a tener todas las mejoras del alojamiento Del sitio Y lo otro sería el amarrador de caballo Que es para más caballos Eso no lo quiero Y voy a pillar Voy a pillar la comida También Venga, coño ¿Cómo no he empezado con fiesta aquí abajo o qué? Coño, ¿qué le pasa aquí a la peña? Demonio, es un capricho Chicles de cocaína y conjunto de dulces Toma También Dale, dale, dale A tope con la cocaína Por pillar algo No sé, quizás podría priorizar el tema de mejorar todo el campamento entero La calidad y la cantidad de comida que hay disponible en las despensas ¿La puedes pagar para abastecerla? Nope Aunque creo que también me hace falta dinero para armas Pero aquí no he encontrado la perrería, ¿era? Hombre, estoy metiendo la palabra Perrería existe Pero el lugar donde puedo vender yo objetos de oro de valor Quizás aquí En San Denys A ver, ahí médico Estudio fotografía Barbero Cártel de fugitivo Caballos Tienda ¿Todo de animales? Trampero 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 que hay un puesto de mercado A quien le interesa especialmente las pieles de animales salvajes Ah, vale Perista Tienda oculta bajo los arcos de la bullicea de las plantas de mercado Te vende El tendero vende artículos sin hacer preguntas Vendo o compra Me interesa que compre, no que venda Es posible que sea esa Vale, pues lo dicho Aquí termina el... Cortamos por aquí el capítulo de Redemption Dije que iba a hacer algo cortito Porque había hecho el gachito de Spirit Porque tengo que irme Al gym Ya veremos si después por la noche Hago otro gachito más Como siempre, muchas gracias por estar por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio de Red de Redemption 2 Adiós